La la gol gol la 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 gol gol la 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 gol gol la 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 gol 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 Mira siempre pa'lante para ganar la copa el mundo hay que entregarse Vencer el miedo tener talante para alcanzar el cielo hay que soñar en grande Lanza boom boom boom, pasala boom boom, dale vuelta a tu cintura, nota y boom boom boom, playing boom boom boom, dancing boom boom boom, move around your hips and jumping boom boom boom. La 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 Mándeas bien Mídela, cógela, lánzala, escóndela, atrápala, muévela Así es que me gusta a mí Bounce pass, chest pass, side pass, half time, full time, extra time Así es que me gusta El día llegó Para dar batalla Hey, warriors, let's go fight Come together, yeah Go, go, go Everybody, let's feel the heat Come together into the beat Handball time, ready for the show Rise up high, jump into the flow Fire, fire, let's feel the heat Fire, fire, into the beat Fire, fire, ready for the show Fire, fire, jump into the flow Oh yeah, yeah, grado 10 Castellón, Madrid World Cup, Spain Spain Así es que me gusta a mí Tiempo Así es que me gusta No, 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 retrocedo Siempre pa' delante, no tengo miedo No, 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 turning back Keep on, keep on moving, freezing your fly Mósela, mósela, lánzala Escúntela, y tránsula Muévela Así es que me gusta a mí Bounce pass, chest pass, side pass, half time, full time, extra time La la gol, gol, la 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 gol, gol, la 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 gol, 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 gol Bambiastri Bambiastri Mande a fin Pídela, cógela, lánzala, escóndela, atrápala, muévela Así es que me gusta a mí Bounce pass, chest pass, side pass, half time, full time, extra time Así es que me gusta, el día llegó Páán, á la bataia